Rafibra, especialistas en reparación y conversión de simple a doble pared en depósitos aéreos verticales. Normalmente la mayoría de tanques verticales tienen dañado el suelo ya que suelen ser las zonas más afectadas por la corrosión. Rafibra realiza el revestimiento a doble pared sin aplicar altas temperaturas ya que hablamos de tanques donde se almacenan productos inflamables de muchos tipos y es muy peligroso. El procedimiento desarrollado por Rafibra consiste en la conversión, transformación y fabricación de un depósito nuevo en la base y un metro dentro de un depósito anterior afectado con un sistema de detección permanente de fugas quedando transformado un depósito de simple en uno de doble pared. Este procedimiento evita derrames y por consiguiente la contaminación del subsuelo proporcionando a su vez la protección permanente del depósito siendo un método totalmente seguro. Proceso de reparación de un depósito vertical. Una vez el depósito está desgasificado y limpio por los mantenedores habituales del cliente, accedemos al interior a desclasificar el tanque. Preparación, comprobación y reparación del tanque. Este proceso permite el acceso al interior y así poder proceder a la evaluación del depósito. En primer lugar mediremos espesores en pared y suelo. A continuación lijaremos y masillaremos las imperfecciones hasta un metro de altura. Y aplicaremos una capa de imprimación para permitir la adherencia de la fibra. Utilizaremos unos testigos de adherencia para comprobar que la superficie está preparada para aplicar el revestimiento. Primer revestimiento del tanque. Colocación de las telas del tejido sobre las marcas para el primer revestimiento con un solapado de 10 centímetros entre ellas. Este paso tiene un control de calidad mediante el uso del peine eléctrico. Si el depósito no tiene el espesor necesario que marca la normativa o si tiene muchas perforaciones, se le aplica una capa adicional de revestimiento para reforzarlo y conseguir el espesor óptimo. Colocación de la capa 3D de refibra. La capa 3D de refibra queda colocada en toda la superficie del depósito, generando una cámara intersticial entre el primer y segundo revestimiento, que es la que nos sirve para crear la doble pared. Colocamos los sistemas de detección de fugas para esta cámara intersticial y se comprueba la integridad de la capa 3D en todo el depósito. Segundo revestimiento del tanque. Colocación de las telas del tejido sobre las marcas para el segundo revestimiento, con un solapado de 10 centímetros entre ellas. Damos una capa de acabado al segundo revestimiento y realizamos un control de calidad aplicando una presión a la cámara intersticial de 2 kilos. Aplicamos una última capa para formar una barrera conductiva, realizando una comprobación de calidad con acetona y otra prueba con líquido antiporos. La tapa la protegemos con resina por la parte de dentro. Una vez finalizados los trabajos de reparación, Rafibra cuenta con un sistema de detección de fugas para la detección automática y permanente de fugas en tanques reconvertidos a doble pared.